Hola amigos, como cada semana continuamos informándoles esta vez con el último capítulo de la primera etapa Pamela de Comunidad al Día. Mauricio, por eso queremos sorprender a quienes nos ven cada semana con un resumen de los proyectos más emblemáticos bajo la administración del alcalde Jorge Rivas. Síganos a través de nuestras redes sociales. Y a continuación, acompáñenos. Si hablamos de gestión e inversión es mucho lo que hemos avanzado. En cuanto a la construcción de sedes sociales podemos decir que hemos entregado 6 soluciones para el Club Santa Marta, Santa Adriana, Salto Regüen, Arturo Plath, Villa Esperanza y la sede social y cultural municipal que estamos construyendo en el centro de nuestra comuna. Además de esto podemos destacar la reparación de las sedes de Gabriela Mistral y la Adenía Mata. Todas estas mejoras superan los 300 millones de pesos. En cuanto a la construcción de plazas, espacios públicos y cantas deportivas, hemos conseguido más de 2 mil millones de pesos. Y lo podemos ver en distintas partes de nuestra comuna. Primeramente un ejemplo de ellos son los espacios públicos de José Joaquín Pérez y Barro Sarana. Además de las plazas en Las Palmeras y O'Higgins. No podemos dejar de mencionar uno de los más grandes proyectos de la actual administración. Me refiero a la Plaza de Bureo, la cual ya presenta un significativo avance. En cuanto a infraestructura y reparaciones, hemos conseguido una inversión superior a los 1.700 millones de pesos. Respecto a esto podemos mencionar la mejora de la estructura donde hoy se encuentra el Centro Integral de Salud Municipal, el cual entrega importantes servicios a través de la Guapo, nuestra farmacia popular y dentistas para los más pequeños. A esto sumamos la reparación de los camarines de nuestro estadio fiscal, tan importante para los deportistas de nuestra comuna. Finalmente hay que mencionar la reparación de nuestra Casa Municipal, en los antiguos edificios públicos, donde actualmente tenemos albergados casi todos los servicios y las direcciones de nuestra Municipalidad de Mulchen. Para poder entregar un mejor transitar a nuestra gente, hace un tiempo atrás, postulamos al programa de pavimentación participativa y nos adjudicamos 2.800 millones, lo cual nos permitió pavimentar casi la totalidad del casco histórico de la comuna. Sumado a ello continuamos postulando y actualmente hemos conseguido los fondos para pavimentar gran parte de la Avenida Mata y pasajes de nuestra comuna. Actualmente nos adjudicamos la pavimentación de un importante tramo de calle Aníbal Pinto. En cuanto a la deposición de veredas, hemos invertido por sobre los 500 millones de pesos, llegando a pavimentar sobre los 10.000 metros cuadrados de veredas en nuestra comuna y continuamos avanzando. Para poder postular a la construcción de grandes proyectos, primero debemos conseguir los fondos para sus diseños. En este sentido, si hablamos de los estudios en proceso de diseño y postulación, podemos sumar una inversión de 510 millones de pesos, donde podemos mencionar el diseño del acceso sur de la comuna, que se encuentra en su última etapa. Es importante señalar también el diseño del acceso norte, el cual se encuentra en la cuarta etapa de 5. Importante mencionar en este proyecto también que contempla dos puentes importantes de nuestra comuna, ciclovía y mucho más. Además, sumamos a esto el estudio de saneamiento sanitario, alcantarillado y agua potable del sector José Joaquín Pérez. La seguridad es uno de los temas que más le preocupan a nuestra ciudadanía. Es por eso que desde el municipio hace un tiempo hemos creado la oficina de seguridad. Desde entonces hemos trabajado una serie de proyectos adjudicándonos un gran número de extintores, kits de emergencia, alarmas comunitarias y cámaras de seguridad. Estas son inversiones sobre los 94 millones de pesos, a lo que sumamos la incorporación de un cuartel de la Policía de Investigaciones. Sabían que de las 14 comunas de la provincia solo 3 cuentan con un cuartel de la PDI y uno de ellos es de nuestra comuna. Esta es solo una de las tantas gestiones que ha hecho nuestro alcalde Jorge Rivas y su equipo. La educación es uno de los pilares fundamentales de la actual administración municipal. Es por ello que hemos invertido más de 2.000 millones de pesos en ella. Recordemos la construcción del aula de apoyo al estudiante Valentín de Terer Carrillo, la cual entrega un espacio que antes no tenían nuestros estudiantes, con computadores donde pueden hacer sus trabajos. Además aumentamos las áreas verdes al construir plazas en establecimientos básicos y en los tres liceos de nuestra comuna. Destacamos también la creación de laboratorios de computación y nuevas bibliotecas. Hemos realizado distintos mejoramientos en nuestras escuelas y liceos de la comuna. Todas ellas con el fin de mejorar la calidad de educación que entregamos a nuestros estudiantes. Cierres perimetrales, cambio de pisos, cambio también de sistemas eléctricos, son algunos de los que hemos realizado en nuestras escuelas y liceos, tanto urbanas como rurales de Mulchen. Si sumamos todo lo anteriormente descrito, Mauricio, tenemos una inversión cercana monetaria a los 10.000 millones de pesos, pero lo relevante es la calidad humana, el beneficio directamente que va hacia los vecinos y vecinas de nuestra comuna. Una inversión también muy importante que se hizo para Mulchen fue la mejora del Santo Cristo, las escalinatas y el acceso universal que se le dio al Santo Cristo que está en el acceso norte de nuestra comuna. Un lugar muy significativo para todos nuestros vecinos. El 2016 logramos cambiar 2082 luminarias a tecnología LED Mauricio y lo importante es que esto nos permitió ahorrar energía, pero por otro lado también tener una mejor iluminación en nuestras calles. Lo relevante también es que nuestra comuna fue a la que más se le asignó recursos dentro de nuestra provincia. También hay que considerar que durante ese mismo año, 2016, inauguramos nuestra Biblioteca Municipal, un servicio que antes entregábamos principalmente en salas, en oficinas y que ahora finalmente le dimos el lugar que merecía. Como si fuera poco, postulamos y nos adjudicamos la construcción de la primera clínica veterinaria municipal. Sabías, Mauricio, que de las 14 comunas de la provincia solamente dos entregamos este servicio, destacándose en nuestra municipalidad ya que entregamos muchos más beneficios que en el resto de las comunas. Así es, Pamela, y también tenemos que contarles a ustedes que aumentamos la flota de vehículos de nuestra municipalidad de Mulcheny. Queremos destacar uno como uno de los más importantes que tenemos acá en la comuna, como es nuestro bus municipal. Un bus que ha servido para trasladar a muchas personas de nuestra comuna a distintas actividades, a distintos eventos y a distintos viajes que realizan nuestros vecinos, entregando así mayor alegría a la gente de Mulcheny. Y esto que tú nos señalas, Mauricio, tiene total relevancia para nuestra administración, porque el propósito de la municipalidad de Mulcheny, de esta actual administración, es entregar felicidad a través de beneficios y otros servicios para la comuna. Esto con el afán de construir un Mulcheny... Mejor para todos.